¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sancho! ¡Sancho! ¡Qué joder! ¡Sancho! 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 ¡Te veo un Sancho! ¡Sancho! ¡Te veo un Sancho! ¡Sancho! 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 ¡ nikências! ¡Sí! ¡Chochona! Con lo bonito y entrañable que era aquello de... ¡Qué alegría! ¡Qué alboroto! ¡Quieres un perrito piloto! Yo espero, por el bien de todos y en particular el de los niños, que nunca inventen el novio de la chochona. El muñeco pollón. ¡Tintón! ¡Tintón! Si no hay cimbre. Por eso lo hago con la boca. Bueno, buenos días. ¿Es usted el nombre de la casa? Bueno, pues tendría que ganar un niño que me ofrece. Una misa es exactamente igual que una canción de Teresa Raván. Me pongo el pie, me pongo el pie, me lo voy a sentar, me lo voy a sentar. Me pongo el pie, me lo voy a sentar. Chicos que estáis en la sala, hombres, señores, por favor, no intentamos ligar con las parroquianas. Son muy suyas. A todo el mundo nos gustan más estrechezas, pero ya lo sabéis. Parroquianas no, gracias. Hay que dejarlas crecer. Ay, ¡Buen. Más. A todo el mundo nos gustan más wysastos, ¡Buen. 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 Gracias.